Más de 350 personas, entre adultos y niños, asistieron al Congreso Municipal nuestros parques, espacios comunitarios más bonitos, limpios y seguros. Con el objetivo de devorar los avances, desafíos y propuestas para mejorar los programas de rehabilitación de parques, espacios deportivos y áreas de esparcimiento de las comunidades. La verdad es que cuando el señor alcalde presenta los objetivos, una reflexión de cómo se es evaluando y reflexionando y qué hacer para estos parques. Lo más bonito es ver a los niños cómo hacen un reconocimiento que gracias al buen gobierno del comandante Daniel Ortega tenemos toda esta mejora en los parques. Así que creemos y estamos seguros que el objetivo de estos congresos ha sido cumplido. El Congreso Municipal es para dar a conocer el plano nuevo de este parque, que se está dando de dar cuenta. El Congreso Municipal se realizó en la cancha techada 12 de junio, donde presentaron los avances y proyectos de remodelación de diferentes parques. El informe que se presentó ahorita en el Congreso Infantil de Parques y puedo ver que el logro que se ha hecho hasta la fecha, pues, el avance que ha tenido es importante, sobre todo cuando hablamos de proyectos de inversión social, ¿verdad? Yo creo que los alcaldes hacen el esfuerzo, ¿verdad?, a través de las diferentes instituciones y de los programas de gobierno que ellos llevan, de poder desarrollar al menor plazo posible, ¿verdad?, estos proyectos y que la gente pueda valorarlos, que en la comunidad se pueda ver, ¿verdad?, el desarrollo paulatino que va teniendo cada proyecto. Se han venido realizando los diferentes congresos de mi barrio limpio, agua, calles, personas con discapacidad, en barrios y comunidades. Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. Seguimos adelante con el gobierno del comandante Daniel. Desde San Isidro Matagalpa, reportó Concepción Pineda.